¿Qué tal youtubers y fanáticos de Madden Mobile? Bienvenidos a su canal Mostaza TS ¿Qué tal? Hoy es miércoles y la actualización que hicimos ayer por la tarde-noche Bueno pues fue para esto, tenemos nuevos jugadores Crystal Legend Que la verdad están geniales, me parece que son 6 nada más, 5 o 6 Aquí tenemos 3, el primero es John Abraham con 117 off-roll Segundo es Walter Jones, igual 117 Down the Cool Pepper, que está súper genial Aquí podemos ver a Michael Irvin y aquí podemos ver a Ronnie Lodge Me parece que son sólo estos, a ver, vamos a ver si aparece Me parece que sí, sólo son 5 Así que bueno, ¿y cómo los vamos a poder obtener? La verdad es que me parece que no hay ningún pack especial Sólo hay que comprar packs de estos para poder obtener shields o coleccionables Que nos van a dar pues un huevito de cristal Y con ese pues cuando se abra vamos a tener la oportunidad de elegir uno de estos al parecer Entonces, y también jugando Life Events Vamos a ver rápidamente aquí ya, wow, todo se puso de cristal Entonces, bueno pues vamos a jugar para ver si podemos obtener alguno de estos huevos de suerte Y bueno pues vamos a ver, me parece que tiene esto fecha límite De el día 28 de marzo al 3 de abril Entonces pues vamos a jugar muchos Life Events A ver si podemos obtener, tenemos suerte Y también bueno pues compren packs En una de esas pues obtienen el huevo O coleccionables También tenemos algo nuevo aquí en sets En easter Y apareció este nuevo pues espacio En el que sí, tenemos 4 shields Vamos a poder obtener un huevo de cristal Vamos a ver, sí Por 4 legends Aaron a Crystal Legend Player Of Choose Oh wow Sí obtenemos esto Los 4 shields Vamos a poder obtener uno de estos 5 jugadores Y vamos a poder elegir entre ellos ¿De acuerdo? Los que acabo de mencionar Está súper genial Entonces hay que conseguir Hay que tratar de conseguir estos legends Coleccionables Y bueno Crystal Legend Shields Shards by Brushing Bueno esto me parece que es Hay que comprar packs Y supongo que entre más caros los compres Bueno pues habrá más posibilidades de obtener estos crystal shards Muy bien Y también rápidamente tenemos en la parte de hasta abajo Esta nueva área en la que podemos obtener huevos Dorados Y también elites Con, bueno pues cambiando algunas cosas Un elite Me parece que este es un game plan normal No, es un defense unit Elite Bueno te dan 5 huevos Elite Con un defense unit Dorado Pues te dan un huevo dorado Y así Ustedes van a poder ver aquí Por un game plan elite Nos dan un game Un huevo dorado Y bueno pues aquí Ustedes pueden jugar Dependiendo de lo que tengan Para cambiar Pues para obtener más y más y más huevos Así que Bueno pues En realidad Esto era todo chicos Hoy no voy a jugar No tengo mucho tiempo en verdad Para jugar uno de estos eventos Pero pues les deseo muchísima suerte Jueguen live events Compren packs Si no tienen con cash Compren con coins Y para que tengan pues mayor posibilidad De tener huevos Como coleccionables Y poder cambiar a estos jugadores Crystal Legends Que la verdad lucen bien Ojalá yo pueda conseguir a Ronnie Lott Que es pues uno de mis jugadores favoritos Porque pertenece a mi equipo favorito Los 49ers Pero Los demás jugadores Bueno pues están bastante bien Perfecto Muy bien pues Si les gustó el video Por favor Ayúdenme con su like Suscríbanse Para seguir obteniendo Nuevas notificaciones De nuevos videos Sobre todo si es nuevo Les recuerdo Que activen la campanita Ahí Tic 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 Porque si no Les llegan las notificaciones Espero Compartan este video En sus redes sociales Para que se enteren Pues de esta nueva Actualización mini Pero que está Súper genial Y espero Sus comentarios Que esperan de ella Si ustedes quieren Poder conseguir alguno Si les gustan Los jugadores que hay Y o Que onda Que onda Que les parece Esta cuestión Del cristal En pascuas Muy bien Nos vemos hasta la próxima Chao